¿Cómo va? Con cierto asco, me miras con cierto asco De bien viejo, hermano me estoy trabando, me acomplejo Da igual lo que me digas, pero de tonto eres viejo Y tú también te acomplejas cada vez que ves en el espejo En el espejo yo te doy un golpe Cuando vengo rapeando hermano eres un torpe Sabes me remito, lo repito, doy un golpe Y este es el mejor del sur, trabándose en el norte Y tú eres el más malo del norte y en el sur también te trabas Así que coño hablas, te faltan tablas De verdad, me das un golpe, hombre Te fui a pegar en la cara y te di la teta porque eras deforme Pero que coño hablas de deforme Sabes que te mato hermano, cuando yo vengo soy un toyaco Pero no, solamente es pa' igualarme a ti niñato Vete a la mierda, la basura hoy la saco La basura hoy la saco, pero esto es pa' fluir, no para perderlo Hermano y tú que ibas a verlo Vas de Heisenberg, pero lo de química es porque con ese cuerpo ni trato de meterlo Ni trato de meterlo con la alabanza Tú sabes que ahora mismo mi nivel ya no lo alcanza Hermano, sabes que ahora mismo te abalanza Yo pierdo la base, tú pierdes las esperanzas Pero tú la panza no, así que te callas Porque en la batalla soy un tiburón, demuestro más agallas De verdad, esta es la balanza y con esa panza Es una avalancha que se abalanza Sí, sí, mírate la mierda pa' que se rían Que a mí me la suda, en tu rap nadie confía Hermano, tú solamente metiste en la pata Con putes chistes de mierda y puto rap de niño rata Niño rata, tú, puta Yo rapeo pa' que se rían Tú rapeas pa' que te escupan Que te mola De verdad, que a Cata controla Tú eres el tiburón, pero yo aquí soy la ola El tiburón, ¿a dónde vas puto estoy? Ay, cállate tu puta Soy a Cata, qué gracioso soy Eres una mierda Y no suenas real Un niñato tratando de imitar a Tarría Yo no intento de imitar a nadie, tonto Ey, soy a Cata, soy gracioso Soy recarquiler, soy redondo Joder, de verdad Tú te tiro para el fondo Golpes, cual, Kung Fu, panda Última Hermano, qué coño vas a ver Si sigues con la mierda, pues me voy a cabrear Hermano, ya te voy a distraer Yo soy redondo Y si sigues con eso, pues redondo al suelo Vas a caer Tiempo Ruido, señores Jurado A mi izquierda, a mi derecha, a Ricard Killer En 3, 2, 1 Tercer puesto Para Acata, señores